qué tal amigos cómo están estamos por acá amigos en fontibol en la ciudad de bogotá quería mostrarles lo que le estamos viendo la boncilla estamos desarmando el troque delantero donde van los teléfonos como conocemos el sistema de la suspensión del troque delantero porque esto lleva unas guías y las guías se rompieron entonces quiero mostrarles cuáles son las guías cuáles son los teléfonos cómo funciona y por qué lo cambiamos amigos como pueden ver los tornillos no soltaron amigos porque ya hayan bastantes tiempo el ocio y todos les estamos limpiados entonces la opción que hubo fue reventar los amigos reventarlos con candela vean estos cuatro este caucho amigos en la parte de arriba ya una guía esa guía va en la hoja la principal entonces lo que hace es que no deja correr el muelle hacia adelante ni hacia otros amigos y de esta forma es que mantenemos centrado el eje como tal de esta parte ya vamos con el de este lado amigos vean no es lo que pasa dentro de estas cazuelas que llamamos hasta colombia estas cazuelas para el teléfono y en la parte de arriba lleva el teléfono ha sentado sobre una lámina y en la mía ya una técnica en la guía y esa guía en la en la punta de la hoja entonces lo que hace es que no dejan correr la hoja hacia atrás ni hacia adelante y de esta manera es que mantenemos el tren alineado en la parte la grabación para correcto hacia adelante y atrás estos ejes los tres detalles del trailer siempre amigos para alinearlos se alinean con el fin amigos se engancha la mula y es del fin se toma la medida con el primer trope con el primer trope que es este alineamos los otros dos entonces la demora es ponerle sus guías nuevas bien apretadito y hacemos la la alineación de los ejes amigos bueno amigos acá podemos ver la cazuela de la cazuela amigos esto tiene mucho desgaste amigos acá donde ven de esta pared y esta pared donde entre el muelle las hojas que son estas amigos de éstas ella se entra acá y necesitan estar con sus paredes rectas para que ella no cojan así amigos así entonces los cauces estos cauces no van a durar nada amigos aquí va a ver este teléfono vean este K8 y en la forma de un teléfono por eso llaman teléfono entonces ya están desgastados ya están escuchados estas son las guías acá podemos apreciar las guías si ven amigos ahí ven la tetica esa tetica de la guía va en la parte de la hoja amigos vean entonces ahí es donde amigos el muelle no se curra hacia adelante y hacia atrás entonces para que podamos tener amigos con vida estos cauchos y las guías nos toca amigos tener estas paredes bien entonces ahorita estas cazuelas las cuatro cazuelas las vamos a rellenar amigos que queden rectas ya les voy a dejar el videito para que ustedes vean cómo va a quedar esto y las hojas entran precisas entonces no quedan con recorrido ni para acá ni para acá ya soltamos las cazuelas vean está momento que rellenarla está caliente por cierto vean aquí están levantando el trailer amigos para poder sacar los teléfonos vean amigos estos son los teléfonos ya están rotos amigos y encima de ese teléfono va está caliente vean esto tiene una cunita amigos y esto va sobre el caucho el teléfono vean así y la hoja la hoja tiene un hueco y la hoja cuando sienta acá este hueco que a este perdón está esta guía que en el hueco la hoja entonces esto lo que nos impide que el troque se mueva hacia adelante de atrás cuando esta guía se desvanece o se rompe amigos es cuando se corren los muelles hacia adelante o hacia atrás y se nos atraviesa el eje amigo entonces el eje se va hacia adelante o hacia atrás ahí pueden ver bueno amigos ahí lo están sacando el otro gato como estaba el teléfono como estas aquí papá y en esta parte van las guías amigos esas guías entonces esto es lo que lo que nos casa ya amigos para que nos entiendan y de esta manera no se nos corre el troque hacia adelante de atrás amigos de esta manera es ese sistema vean ahí lo pueden ver ven hasta el otro aquí está el otro vean amigos esto va de esta forma esto lleva esto lleva así la guía amigos vean esta guía va acá esta es la planchola va acá y la otra va arriba entonces lo que hacen las dos guías ahí pueden ver la parte de adentro amigos es sostener las hojas para que no se corra el muelle hacia adelante de atrás entonces vean la vida amigos como están estos teléfonos vean en este caso lo que vamos a cambiar amigos solo son los teléfonos los couchers las planchuelas con las guías están buenas vean están buenicitas entonces ahí pueden apreciar y vamos a rellenar que esta escasola amigos la rellenamos de tal forma que nos queden amigos recto para que la hoja de entre precisa acá las hojas de entre precisas amigos ahí pueden ver en este caso esta planchuela la de la parte de arriba amigos salió partida de estaba partida entonces acá quedó el pedazo lo pueden ver por eso se me estaba atravesando el eje como tal el eje delantero se estaba atravesando por lo mismo entonces algo muy importante amigos la parte de arriba donde sientan los teléfonos de esta de como éste a nomás de rellenar hace como tres meses yo supremamente bueno entonces sienta ahí y no se nos va a acabar el caucho por esta parte de esta bueno acá pues que bueno pero ya está dañado pero que una parte de arriba vean y el otro igual acá podemos quitar el otro vean como siente la guía ahí la pueden ver mejor amigos acá la pueden apreciar mucho mejor si ven como sienta igual a abajo entonces ahí vemos la parte de arriba también está bien cuando esto está está roto amigos los teléfonos se nos va a dañar más fácil y no van a durar nada pero acá está la guía y acá está la otra guía para este este troque cuenta con la graduación acá amigos cuando ya pongamos los teléfonos nuevos apretemos bien la cazuela y ya que rellena vean como está amigos vean de la trocha se ha comido porque la hoja tiene que entrar amigos esto tiene que entrar amigos acá preciso entonces por los costados por las paredes se comió es lo que vamos a hacer amigos es rellenar con soldadura y queda bueno ya cuando quede montado los teléfonos con estas graduaciones lo que hacemos es soltar las grapas y con estas grabaciones corremos el eje hacia adelante o hacia atrás que que nos quede alineado totalmente alineado pero amigos amigos ahí pueden ver cómo quedan bien amigos vean el trabajo que se les hace este trabajo que se les hace amigos ya pueden ver las paredes como quedaron vean las tres paredes que quedaron rellenas amigos y ya nos va a trabajar la hoja amigos bien bien acá hay una hojita vamos a probarla aquí adentro vean amigos vean como trabaja así es amigos de esta manera trabaja la hoja aquí entonces no baila amigos de lado a lado ahora pueden ver ahí está de fuerza hay que mandar a rellenar estas piezas ya si amigos ya aquí están ya aquí está nuestro mecánico de confianza como quedaron y teníamos teléfonos de estos nacionales bien amigos los teléfonos como quedaron aquí nos vamos a instalar amigos este teléfono que es brasilero no pueden ver el brasilero de ante el bueno entonces todo claro ahí está le vamos a colocar a la esta casualidad estaba partida entonces está la ponemos nueva y los tornillos de la torre ya nueva para que nos queda amigos bien ajustado el tema amigos acá les cuento amigos le cambió de guardabar los acabé de colocar los de internacional vean ya como yo no está la cola de la once ya los que tenía puestos acá amigos lo vamos a estar acá en esta parte pues quito este y pongo el que tenía acá a este lado amigos en la otra parte en barranquilla un caballo me partió de esta pastica la que va acá conseguí esta de segunda color roja yo mismo la cogí la ligé y la pinte amigos vean ahí la estoy instalando y el coche que estaba acá solicitado acá el cauchito nos queda hermosa amigos nos toca realizar bien esta suspensión amigos porque porque ya saben vamos para la trocha amigos vamos para la bolbichada a traer un viaje petróleo entonces por allá a trochas tenaz entonces nos toca meterle las cosas buenas para que dure entonces todo muy bien al lado amigos vean bueno amigos estamos culminando por acá ya montamos la cazuelita vean bien ajustadito entonces de esta manera es que le damos alineación a los ejes amigos vean ahí les dejo otro videíto para ustedes con mucha habilidad si de pronto amigos me faltó algo o en realidad falta apuntar algo en el comentario falta de pronto hacer algún apunte espero sus comentarios deben su comentario amigos desde donde se comunican como es su nombre amigos y para el próximo saludo los estaré saludando a las personas que en sus comentarios un saludito para mi amigo tarwin taborda en la ciudad de tula andrea jaramillo en la ciudad de neiva y para andrés fernández en la ciudad de villanueva casanare que son fieles seguidores ahí entonces dios me los bendiga con mucha amistad su amigo holman doncel no se les olvide amigos compartir la buena